Música Lo que se escuchen que se paren a hoy Y la mamacita que penea la cola Que la mueva por aquí, que la mueva por allá Que la muevan todos juntos a poner a gozar Cumbia, que comience a meñar Ey, Dj Orko, esto está re ácido, ¿sabés? Este me sonido, rataplan, ratapleno Lo traje pa' que puche, lo pone en el mundo entero Este me sonido, rataplan, ratapleno Lo traje pa' la pipa que pone en el mundo entero Y a meñar Para abajo, para abajo Para abajo, más abajo, más abajo Para abajo, para abajo Para abajo, más abajo, más abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, bien arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, bien arriba Este es mi sonido rata, flan, rata, pero lo traje pa' que escuche, lo pide el mundo entero Este es mi sonido rata, flan, rata, pero lo traje pa' la piba que escuche, lo pide el mundo entero Y a meñar Para abajo, para abajo, para abajo, más abajo, más abajo Para abajo, para abajo, para abajo, más abajo, más abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, bien arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, bien arriba Este es mi sonido, rata plan, rata pleno Lo traje pa' que escuche los bailes mundo entero Este es mi sonido, rata plan, rata pleno Lo traje pa' la vida que comience su peneo Para abajo, para abajo, para abajo Más abajo, más abajo Para abajo, para abajo Para abajo, más abajo, más abajo Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, bien arriba Para arriba, para arriba Para arriba, bien arriba, bien arriba Y una vez más, esto es Y otro es rey Hoy nomás